hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer una prueba de rendimiento a estos discos de la marca walter son los flex steel esto tiene algunas características especiales y muy buenas ustedes han visto que últimamente en los últimos proyectos yo estoy utilizando estos discos y la mini esmeriladora de cuatro y media de nuestros amigos de walter entonces lo que vamos a hacer con este disco es que no lo vamos a acabar totalmente tiene algunas características que a continuación les voy a mostrar en la mesa de trabajo entonces vamos a la mesa de trabajo y continuamos amigos aquí tenemos lo que es el disco este es un disco laminado de grano 60 de la marca walter una de las características que tiene este disco que es eco trip qué quiere decir esto que conforme nos vamos acabando lo que es el laminado este plástico lo podemos ir rebajando hasta aquí tenemos la marca donde lo podemos rebajar eso para qué es para ir optimizando lo que es la lija o el laminado entonces ahorita les voy a mostrar la placa que vamos a pulir con este disco entonces vamos a ver la placa y les voy a explicar lo que va a ser esta prueba bueno amigos aquí tenemos la placa donde vamos a hacer la prueba con este disco que en qué va a consistir esta prueba primero que nada aquí tenemos unos cordones de soldadura es 63 60 11 y 78 respectivamente que vamos a hacer primero que nada vamos a pulir todos estos cordones hasta eliminarlos por completo después de eso se pueden fijar es una placa de media pulgada que se cortó con oxicorte entonces lo que es el corte pues no está parejo se fijan está bastante mal cortado entonces lo que vamos a hacer vamos a quitar los cordones de soldadura y vamos a pulir toda esta parte entonces vamos a medir lo que es la medida aproximada que tiene tiene aproximadamente tres pulgadas lo que es esta placa entonces al final de la prueba les voy a mostrar cómo va a quedar y el resultado del disco es la medida de la prueba les voy a hacer Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí tenemos lo que es la placa, se fijan, quitamos todo lo que eran los cordones, eran bastante largos, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar la placa y vamos a continuar puliendo. Gracias por ver el video. 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 Entonces se fijan, todavía nos queda bastante laminado, bastante disco por acabarnos. Entonces lo que voy a hacer, les voy a mostrar como rebajar esta parte. Bueno amigos, aquí corto una pieza con este pequeño saque, eso para que es, es como les dije para rebajar el disco de esta manera. Entonces les voy a mostrar como se rebaja. Bueno amigos, aquí ya tenemos el disco. Se fijan ya lo rebajamos, se fijan ya lo rebajamos. Cuando estamos puliendo este tipo de cordones. Bueno amigos, creo que aquí vamos a dejar el video. ¿Por qué? Porque la verdad es que tengo prácticamente más de una hora puliéndolo. Esta es una placa de 51 centímetros. Si recuerdan al principio del video, grabamos y eran 3 pulgadas, yo creo pasaditas. Este es un octavo, son 2 pulgadas, 3 cuartos. O sea que prácticamente le rebajamos un cuarto de pulgada por 50 centímetros. Entonces eso es bastante lo que pulimos. También pulimos todos los cordones de soldadura. Si se fijan, esta es la parte donde estaba. Aquí les voy a mostrar la diferencia entre los dos discos. Ahí se puede apreciar mejor. Entonces la verdad es que es muy buen desempeño lo que tiene el disco. Ustedes lo han visto que lo he estado probando en muchas ocasiones este disco en varios proyectos. Y los voy a seguir utilizando. Me gustaron bastante. Entonces vamos a las conclusiones finales. Gracias por ver el video. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Y la verdad que aquí tenemos el disco. Aquí está el video, ustedes saquen sus conclusiones. En lo particular, la opinión que yo tengo de los discos es que son muy buenos. Simplemente les dije, vamos a pulir la placa. Pulimos todos los cordones de soldadura. Le rebajamos un cuarto de pulgada a lo que es la placa. Es una placa de media pulgada, amigos. Entonces, si es bastante. Incluso como les digo, todavía le falta un poco. Pero pues ya llevo más de una hora puliéndolo, la verdad. Entonces, como les dije, ahí está el video. Pues ahí opinen ustedes que tal vez parece lo que es el desempeño de este disco. Y lo vamos a seguir utilizando. Igual que la mini desmeriliadora de 4.5, que esa también me gusta bastante. Entonces, recuerden que voy a dejar todos los enlaces de estos productos. Y de la página de Walter en la cajita de descripción. Ahí pueden buscar su distribuidor más cercano. Entonces, amigos, de momento es todo. Si les gustó el video, pues les encargo. Un pulgo de arriba, que comenten y compartan. Y recuerden, el conocimiento se debe compartir. Saludos y nos vemos pronto. Saludos y nos vemos pronto.